tiene que dar el chiquito usted sabe cual es el chiquito cual es el chiquito pero yo no se pero iba si yo se pero iban a tener un combate grande porque yo digo bueno pero que cual es el chiquito el de atras si le habían pedido ese a usted hay unos muchachos compañeros que me dicen no hijo si a mi me dicen de chiquito yo los dos porque si no los dos me van a la copa y me van a matar que es lo que es mi gente John Eblon TV recuerden suscribirse dar like activar la campanita comentar y hacer de todo claro esta en mi canal John Eblon TV hoy en el día de hoy se encuentra en lo que es en el callejón de los Guayuyos entrevisté a una persona que está viviendo en verdad en bajos recursos una situación crítica el cual ella me dice que se mantiene del monte de la fruta que hay en el monte vendiéndola y cosas pero en el día de hoy yo le voy a caer para que ella no lo explique por aquí por nuestro canal ya cualquier tipo de ayuda ya por motivo de John Eblon TV ¿me entiendes? entonces estamos activos estamos activos la vaca está en ya tu sabes bobo bobo la vaca como está mirando ay 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 mira ese gallo es de calidad ese gallo se ve si que como es bueno se ve como de calidad así yo no he hablado en TV de mierda pero mira no ya está yo no he hablado en TV de este lado mi gente estamos activos mi amor el barato está en el sol ahí echamos para acá vamos para la sombrita mierda mierda mi gente estoy un poquito sofocado es un trote a pie ¿me entiendes? ¿cómo es tu nombre mi amor? Ana ok ¿de dónde viene Ana? de no me crié nací en Vallaguana y me crié aquí ¿qué tiempo tú tienes aquí? desde que tenía los 5 años vinimos para acá yo tengo 27 años ¿ya tú tienes 27 años? se ve bien ahí ¿verdad? se ve nítida ok ¿tienes hijos? ¿cuántos hijos tienes Ana? una ¿una? ¿una sola hija tienes Ana? una sola hija yo no me he mandado más ¿y por qué? ¿y por qué? ¿tú no tienes más muchachos? que Dios no me lo ha mandado más no lo veía cuando yo me lo mando ¿tienes que tomar ni que sea dos o tres muchachos más o cuatro? nada más tengo una cuando Dios me lo mande entonces yo lo tengo los otros ok ¿y con quién vive Ana? sola ¿no tienes esposo ni nada Ana? no yo no tengo marido ok entonces en el momento que tú viniste para acá antes tuviste tu hija ¿para el campo o la tuviste aquí? yo viví en la virgen cuando la tuve en los solares ok y entonces ¿cómo tú criaste a esa muchacha? porque a lo que oigo como que tú la mantuviste tú sola que tú nunca tuviste ayuda ni nada ¿cómo así? buscando venta guayaba, naranja coco lo que parecía y me iba a vender para sabana con mi mamá y ahí le compraba su baña ¿tú te tuviste todo el tiempo manteniéndote de lo que es fruto en el monte guayaba limón y todo eso? sí eso me viste que yo me mantengo ¿y de aquí mismo tú lo de cosecha? no para allá para allá y aquí también pero eso no es tuyo ¿y cómo tú te metes para allá a buscar eso? bueno buscando en el monte baña sin permiso sin pedir permiso sin nada eso no está abandonado por allá atrás ¿y por qué tú no te buscas un trabajito o algo? es que no he encontrado además mi mamá está haciendo la diligencia de sacarnos la cédula oh ¿por qué tú no tienes cédula ni nada todavía? no ¿y por qué? ¿tú no estás declarada? no porque mi mamá está haciendo la diligencia ok pero cuando tú naciste ¿por qué no te declararon? no sé porque mi mamá no tenía papeles ni mi papá cuando eso pero ya mi papá tiene cédula pero mi mamá no ¿tu mamá a esta altura de juego todavía no tiene cédula? no ¿y de dónde tu mamá? de ayer luego a Yuyo ¿y por qué ella no se dio la diligencia a tu mamá de sacarse cédula? llávele una con papel para allá ok ¿y tú ¿cuándo vas a hacer la diligencia a la tuya? cuando ella termine de sacar el papel entonces ahí ella vaya haciendo la diligencia a nosotros porque a mi otro hermano cuatro hermanos somos digo somos cinco pero hay una que tiene que tiene su cédula ok hay una sola que está declarada y las otras no están declaradas nada más somos nada más mi hermana que está declarada y mis tres hermanos no ok ¿y a qué curso llegó Ana? a primero ¿de bachiller? no es que yo peleaba demasiado en la escuela y por eso que me sacaron primero de la primaria tú llegaste a primero no fue de bachiller no, ese no fue de la primaria pero no aprendí nada porque me sacaron una de las cosas ¿aprendiste a leer ni nada? ya no sé ¿cómo que tú no sabes leer? no sé no sé no sé nada de eso ¿no sabe escribir ni nada? no pero sé marcar el número en celular no va a marcar el número en celular sí ¿y entonces tú no sabes escribir tu nombre ni nada para firmar? no pero mi hija está allí ella lo puede hacer ¿por ti ella lo hace? claro sí pero a la hora en punto desde que tú vayas a sacar tu cédula tú sabes que te van a poner a ti a firmar yo me pongo a hacer baño en un cuareno para ir aprendiendo más para cuando yo vaya para sacar mi cédula no tengo que coger tanta lucha exactamente entonces ¿por qué tú no te pones a estudiar? te apuntas en la escuela o te pones a hacer curso o algo yo no tengo no tengo mi cédula entonces no estoy declarada para apuntarme en la escuela por eso me dice que yo no lo hago sí porque te puede apuntar vamos a irse en una sala de tarea o en lo que sea para que vaya aprendiendo para pagar entonces no voy a dejar los cuartos para pagarlo dímelo pero ¿qué hay entonces? mira la cámara mira la cámara no, eso no es nada te puedes reír yo no voy así nunca me da pila de vergüenza eso no es nada ¿me entiendes? entonces ¿tú me puedes enseñar como en las condiciones de que tú vives? sí, claro entonces está bien vamos a subir ahora para allá para que tú me lo enseñes entonces ¿tú no tienes la ayuda del gobierno ni nada? no, ayuda de nadie no ¿tu mamá que es la que tiene cédula no la tiene? no ¿ni tus hermanos ni nadie? nadie solamente mi papá tiene cédula pero a veces me da algo a veces ellos cositas ok ¿por qué tú no te buscas un marido un novio? quiero estar sola por ahora quiero hombre ahora en mi camino ah, pues tú no quieres echar para adelante porque dime tú así en el monte buscando cositas hacer cosas uno después en el tiempo ahora no quiero estar sola por ahora mejor así menos compañía que más está mal acompañado ¿cómo te repito de nuevo? que mejor así solo que más acompañado exactamente perfecto ¿y tu hija qué edad tiene? 13 años 13 años 13 entonces ¿cómo le diste ese tamaño a esa niña? buscando trabajando en el monte buscando mi venta como siempre solamente eso que tú nada más has hecho buscando cosas nunca me dio un peso nunca nunca eso me nunca me dio a mí nada ¿cómo se llama el papá de ella? Mayimbe ¿y de dónde vive el Mayimbe? Solares ¿y de dónde quedan los solares? para allá para la Virgen ¿para el los solares que están para allá para la Virgen? ajá sí ok entonces háblame porque en verdad es un problema tú me entiendes tú tienes que apuntarte a la escuela sí yo voy a hacer la diligencia de apuntarme voy a ir aprendiendo que soy un cuarento exactamente ¿tú sabes contar? claro que sí ¿hasta qué número sabes contar? hasta el 100 y Marial ok vamos a contar para ver si es la que tú sabes ay mira mira eso no ahora por así no porque como no pide la vergüenza eso no es nada eso no es nada vamos uno dos tres es que no es que yo no voy a contar me la vergüenza eso no es nada es para que la gente sepa que tú no sabes escribir ni sabes leer ni nada pero por lo menos sabes contar es que la gente va a hacer una burla eso después ay no 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 mi amor ¿cómo va a ser una burla? sí claro que va a ser una burla no hombre no va a ser burla yo veo allá como una muchacha y veo unos hombres para veces la hija mía y esos son vecinos ahí ¿verdad? esos son vecinos que te traen esos vecinos que te traen alguna ajá me traen algún algo a veces me traen en verdad un dinero ok aquí en el monte tú ordenas vacas que llevan muchas vacas o sea no yo no ordeno vacas si no hace nada yo ayudo a mi papá llevar a la vaca para allá dentro a veces a trabajar con ella o sea bregando con ella pero ordena yo no sé tú no sabes dañar todavía yo no soy dañada ¿y por qué tú no aprendes? porque no porque no me duele la mano pues yo a veces aprendí un ching pero me duele la mano pero que tú tienes que aprender porque eso no hay nada no claro que eso no hay nada porque tengo que la caballera una pata ok ¿y qué ayuda? tú le pides al gobierno para que te ayude a ti bueno una ayuda ahí como puedan que no tengo nada ahí con mi casa pelada la silla diga esa casa no es mía siempre está ahí tengo la silla toda rompida no tengo nada solamente tengo el trato y no tengo un tanque porque hay un tanque y era mi papá ¿el qué? ¿el tanque de agua o el tanque de agua? tanque de gas que yo tenía uno pero se lo llevaron ¿cómo así? explícamelo esto más a fondo ¿cómo así que esa casa se emprata? claro esa casa se emprata es la ruina de la finca ahí pero en verdad cuando ella queda en su casa tengo que enregársela pero por ahora vivo ahí en Preta ¿qué tiempo tú tienes viviendo en esa casa? tres años ¿y tú la tienes empratada hace tres años? sí ¿pero qué entonces? ¿tú la cuidas la casa? sí la cuido la cuido la casa pero esta finca no ¿pero si tú estás cuidando la casa y tú estás cuidando la finca porque tú eres la que vivo aquí? sí, vivo ahí pero es que eso va demasiado para mí sola ok es demasiado para ti sola entiéndeme si tú vives en la casa y esto es la finca ¿verdad? la casa está dentro de la finca claro y están los animales y todo entonces tú eres responsable de la finca y a los animales que guarden aquí porque tú eres la que está viviendo aquí sí pero el dueño de la finca atiende su vaca de noche ¿él la atiende de noche la vaca el dueño? claro y donde la guardan la vaca allí pensé cojale allí allí ese lado también esa finca ese lado ok entonces ¿cómo tú comes? ¿cómo tú cena? ¿cómo te desayunas? ¿qué tú haces? yo no sé no de noche yo la comida que hago a la roja de esa de esa comida así me yo no joro con cena de noche con qué cuarto ¿tú no cena de noche? yo no no yo no cena de noche yo me acuesto a las 6 de la tarde y no joro con cena ni me desayuno tampoco yo con la comida que hago a la roja y cosas me bato pero vaca pero tú estás gordísima y tú estás en salud tú estás chula dale una vuelta a la gente para que la gente te vea porque tú estás gordita tú estás gordita y de todo ¿qué pasa? sí yo como mucho en el día para no porque si no salgo cuarto a veces me veo un jefres cuando me parece pero solamente así ¿y ese cuerpazo que tú tienes ¿dónde es? estoy comiendo mucho en el día ah pues tú comes mucho una ponchera sí vivito una ponchera ¿de qué tamaño? hámele señales a la gente de qué tamaño grandota que yo como muchísimo entonces vamos entonces a presentarle tu casa a la gente para que la gente vea las condiciones que tú vives que hay más atrás camarógrafo entonces para ver las condiciones que tú vives en verdad pues entonces mira ya volviendo el tema para tratar de apuntar hasta la escuela oye te tienes que hacer algún curso si yo me voy a apuntar voy a hacer la inteligencia de todo eso tienes que buscar un trabajito en una casa de familia o lo que sea o vender leche de la vaca no te dejes morir yo no vendo leche yo busco mi vaina en el monte tienes que vender leche que mejor hay que buscar la vaina en el monte yo tengo vaca para vender leche pero si tú la cuidas eso no es nada tenía una y la regalé porque pasó un problema y tuve que darla es el que tuviste que dar la vaca una vez es la que yo tenía de relajo y por qué la tuviste que dar te explico allá adentro me explican aquí adentro mi gente ya tú sabes tú no entrevistas ya nivel conversatorio ya tú sabes estamos activos yo no hablo en TV de este lado estamos activos aquí es que tú vives enfócame en la casa bien aquí mi camarógrafo para que vean en las condiciones de que ella vive enfócame para acá sí pero ya tú sabes tú tienes un cazón aquí ¿cómo es? que son enemigos ahí en pretajo si fuera hombre ya no estuviera yo haciendo eso ya ya normal ahora úsame para acá en verdad de lo que tú me dices del tanque de gas porque no lo veo ni nada ese tanque de gas no es mío es mi papá y mi papá en qué rato se lo va a llevar ok muy bien enfócame para acá enfócame para acá normalito enfócame la entera la casa está vacía como que si van a ver una gente y estamos activos pero tú nunca tuviste vamos a hacer unos muebles un comedorcito o algo ni nada un día intenté comprar uno pero no encontré lo cual dinero suficiente para comprarla ¿y por qué no seguiste juntando para comprarla? porque yo no sabía con qué iba a comer si me ponía a juntar los cuartos y no gastaba me iba a morir de hambre así es verdad entonces explícamelo de la becerra porque tú tuviste que darla o venderla ¿qué fue que hiciste comer ella? porque un hombre que había aquí tuvo un problema ahí lo llevan preso entonces tuve que dar la becerra para que lo suelten pero el hombre era marido tuyo o qué? sí, era marido mío pero después el que se fue para allá para Valiente no le dejamos y de ahí nunca me vuelvo a casa jamás ok vamos a explicarle esto un chismas más de paso a la gente para que la gente entienda un poquito más tu esposo que tú tuviste que regalar o vender un animal que tenía otro hombre para que retire la demanda para que lo suelten ok tú se lo ha dicho al querellante sí para que lo suelten para que lo suelten a él sí para que lo suelten a él y mi hermano que los otros estaban presos cayeron presos un miércoles y lo suelten un viernes y el viernes que lo suelten ¿cuándo ustedes se dejaron? por ahí por el monte para allá atrás para poderlo llevar de su familia para que no lo maten porque había un hombre que lo estaba buscando para matarlo pero yo lo saqué para que se fuera para su familia pero ya eso pasó ¿verdad? eso pasó ya y no volvió a pasar ok muy bien entonces ¿qué consejo usted tendría que dar a las personas que están viviendo en bajos recursos así como tú estás viviendo? bueno por ahora yo no como estoy un poco más para acá miren en las condiciones que ella vive ¿me entendiste? vamos a ir a la cama en cuatro blogs es una condición crítica en Berlín ya necesita una ayuda ¿por qué esto no está en la cocina mi amor? esto ¿por qué no está en la cocina? vamos a ir esta sopa esta sopa los ratones me joré demasiado ahí adentro y por eso que me un huevo que estaba comprando ayer no ese huevo como que tú fue una gallina que puso para comprar no hay cartón ahí ¿fue tú que lo compraste? sí fue yo que lo compré y aquí en el monte ¿tú nunca has hallado una gallina puesta y te has comido los huevos yo no he hallado gallina puesta en el monte y tampoco no lo cojo yo no le pongo la mano a lo ajeno exactamente me entiendo no le puedo poner la mano a lo ajeno claro que eso está muy mal poner la mano a lo ajeno exactamente entonces echa para acá a ver mi amor mandale un consejo a esa gente para que la gente que vive en las mismas condiciones que tú yo le he visto buenas noticias a veces cuando tenía luz pero ahora no tengo ni luz ni agua el que tú veas por la noticia la gente en AN7 la crisis prendo ayuda siempre lo veo de noche y por la mañana y tú quieres entonces una ayuda como esa gente que tú he visto que la están pidiendo claro así me invito entonces pide la ayuda ahí en esa cámara que me da vergüenza que me da vergüenza Dios mío que necesito una ayuda para como todo el sol aquí no tengo a nadie que me dé mi mamá a veces que me da aguita cuando puede mi papá pero cuando ellos no pueden no me pueden ayudar yo necesito una ayuda igual que todos los demás a mí era vergüenza pedir esto porque yo nunca he hecho eso pero hay que entrar en toba claro hay que entrar en toba que eso no es nada nadie sabe si tú recibes una ayuda o lo que sea o recibes alguna comprita de nuestro público sí, claro entonces vamos para acá vamos para acá afuera vamos para acá afuera dale para acá vamos para acá ven Ana vamos para acá eso no importa que es lo que es patrón como usted está estamos bien y usted estamos bien y usted como es su nombre mi nombre es Pedro que tiempo usted tiene viviendo aquí no tengo pues dos o tres días nada más como dos o tres días como un mes ah pues eso no son dos o tres días eso son veinte o treinta días ríaseme un chimpayá para la cámara hay que darle las gracias al señor sí ¿cómo es? sí, hay que darle las gracias usted a qué vino para acá que tiene como un mes no yo trabajo en una finca para no estar por ir abajo para acá hasta un rato ok normal ¿y de dónde viene usted? no yo yo soy de Higüey donde nadie la viene de esta gracia ni modo de allá mismo estamos activos usted ¿tiene pareja? ¿tiene mujer? no ¿no tiene pareja ni nada? no tengo ¿por qué? por la vida para decir que Dios no me la ha dado ¿no tiene hombre ni nada? no, estoy en eso en vez de Dios me consigue una ¿un hombre? no, una mujer ah, yo pensé que iba a ser un hombre no sí ¿y no le interesa a usted un hombre ni nada? no me han gustado las mujeres siempre ¿y qué usted trabaja? no, yo trabajo finca donde yo trabajo cemento con tubos se brega con todo ¿aquí en el monte? y vacas sí, por ahí una finca ahí ¿usted le ordeña la vaca también? no los ordeños ya nada más están sueltos ahí ¿y entonces la leche de la vaca ¿cómo la reproducen? ¿cómo la venden? para los becerros ok ¿y qué edad usted tiene? pero yo no no son la mía la vaca ¿cuál es el patrón de la vaca? el patrón de la vaca el patrón de la vaca el patrón de la vaca el dueño sí sí ¿a qué curso usted llegó? no, yo supiera que yo estuve por mala suerte yo no fui a la escuela yo estoy viviendo por sí un hombre de trabajo porque no me dieron clase pero sé trabajar la tierra mucho ¿usted siembra? sí ¿de cosecha? ahora mismo no estoy cosechando porque cuando uno trabaja en tierra ajena uno nada más tiene que trabajar el beneficio de la otra persona exactamente si entonces ¿por qué usted no estudió nunca? no, porque no me mandaron los viejos todavía en ese tiempo cuando yo me crié todavía estaban como para los conucos era que ellos les gustaban mandar a los muchachos ok ¿y su padre y su madre? murieron los dos lo que tengo son unos cuantos sobrinos sobrinas y hermanas todavía me quedan uno de ustedes eran ocho ¿y usted no tuvo hijos ni nada ni nada? no, yo tuve uno me se murió tenía 14 años ¿y de qué murió esa hija de usted? ella nació en falcémica y dicen los doctores que a muchos años llegó ella porque es así que no llega ok pero las falcémicas no tienen remedio no tienen cura no, ella se murió porque ella aquí en la capital ella no tuvo cura y allá hay un muchacho que es un hombre que tiene ya como 40 años pero cuando le pica una vipa tiene que salir de la ambulancia con el volado cuando le pica una vipa ¿cómo así? ¿por qué? porque es alérgico alérgico tiene que sacarlo alérgico porque usted no sabe sumar no sabe leer no sabe escribir ni nada no ¿sabe contar? sí yo sé me sé desembolver porque al ser de trabajo se brega la tierra ok vamos a contar ¿hasta qué número sabe contar? no, yo sé contar algo ¿hasta qué número sabe contar? si yo le sumo si yo le sumo medio millón y le sumo doscientos más es medio millón doscientos mil pesos exactamente ok ¿del uno hasta el cuánto usted sabe contar? no, yo sé contar ¿del cien o? sí ¿hasta el cien o te sabe contar? no, yo sé contar mucho pero es a paso de debido tiempo ok, vamos a contar hasta que usted sepa contar vamos uno uno yo sé pero es más a paso sí sí, a uno vamos repita conmigo uno sí, porque yo sé que atrás de uno va el dos ok atrás del dos el tres ok sí atrás del tres cuatro el cinco el seis el siete y así me dijo así ah, pues usted aprendió algo por lo menos no, pero yo no me pusieron a una escuela nunca mi hermano nunca ¿cómo va a ser? no ah, pues yo lo había visto usted por aquí por la piscina pero no sabía cuando usted va a ver entonces ¿qué tiempo? ¿y cómo usted se dio ese tamaño que usted tiene? si usted nunca estudió trabajando duro en la tierra su padre y su madre vamos a decir se murieron usted cuando joven y mi papá me dejó cuando mi papá murió tenía yo diez años es decir que de ahí para adelante ya te sabes yo tuve que romper el corozo porque mi mamá era pobre trabajar así ya usted sabe hacer todos los tipos de trabajo porque la mamá no es lo mal hecho no, lo mal hecho no, porque la mamá era pobre pero siempre pobre no, pobre no pobre sí ¿cómo, cómo? repito de nuevo pobre ya usted sabe que el que es así tiene que buscarse el mismo normal tiene que hacer su diligencia entonces a usted nunca lo han trascado ni nada no ha tenido la suerte que no yo soy un tipo que de lejos la gente un día venían una gente de allá a la piscina en un carro y le dice una al otro mira vamos a llevar ese hombre que siempre le veo que es un hombre serio y me trajeron yo le iba medio bronco y cuando llegamos allá donde está el comando allá abajo yo le dije yo me quedo aquí que vas a comprar una suca y me dejaron ahí y no me hicieron y eran unos tigres que llevaban ahí dentro del carro muchísimas cosas raras como cuál esa cosa rara el que estaba con Dios oh ellos iban bebiendo y luego yo lo ve que ellos agajaban una cosa y se la huelían yo dije aquí va ¿cuáles son esas cosas? ¿de qué color todo eso? yo no lo tiene en el carro pero yo iba bronco después que me subí dije bueno pero dicen que hay un alagio que dicen que que después que uno tiene el charco ya hay que tirar para adelante entonces esos tigres le habían dicho a usted en el momento bueno para que usted de aquí salga vivo tiene que dar el chiquito ¿usted sabe cuál es el chiquito? ¿cuál es el chiquito? pero yo no sé pero iba sí yo sé pero iba a tener un combate grande porque yo digo bueno pero que ¿cuál es el chiquito? el de atrás si le habían pedido eso a usted hay unos muchachos compañeros que me dicen no hijo si a mí me dicen del chiquito yo los dos porque si no los dos me van a dar golpe y me van a maltratar y como quiera me dicen los compañeros de atrás oye bueno yo digo ahí en ese asunto como mexicano que mexicano muere peleando si le piden al chiquito hay que matarlo a usted no no yo creo que usted lo hubiera dado no muero como mexicano peleando que mexicano muere peleando por lo que él no quiere ok yo quiero que usted me le mande un consejo de despedida a mi público que lo está mirando ahí usted en esa cámara que yo sé que tienen que estar muertos risa sí vamos ¿cuál es el consejo que usted me le manda? bueno bueno que se cuide mucho de este colón afiro que anda ahí y gracias a Dios que no anda salvado de esto porque al año llega un virus pero todavía como este no había llegado uno mire que todavía lo están ascendiendo ahora mismo estaba parado pero ahora mismo pusieron el toque le quedó otra vez usted tiene usted tiene que ponerse su mascarilla sí yo la tengo ahí yo no salgo de aquí sin sí pero yo entré y usted no la tenía puesta no la tenía puesta eso no es para tener la guardada no si salgo para afuera para el comazo yo me la pongo donde quiera ahora pregúntame a mí porque yo no la tengo la mía ¿por qué? porque usted no la tiene ay verdad sí usted tiene la todo y si usted no la tiene porque usted está vamos a decir sano de todo ¿verdad? sí entonces estamos activos mi gente usted quiere decir algo no esa vacuna de ahora yo no me la he puesto porque usted sabe que los chinos aquí no han querido saber de uno nunca ajá la vacuna la vacuna ¿por qué usted no se la ha puesto la vacuna? esa vacuna no tuvo tiempo de yo aprovecharla allá afuera para mandarla para acá y la mandaron demasiado rápido hay gente que le aprovecha que no le hace nada pero hay otros que le hacen mal porque dice que todos los organismos no son iguales ¿y usted cree que es verdad que ellos le inyectan a uno el virus ese que anda la pandemia ellos se le inyectan a uno y si usted no la aguanta entonces usted se murió y si la aguanta entonces ya usted está vacunado ¿verdad eso? bueno yo creo sí yo creo que esa vacuna esa vacuna no es legal porque es que cuando salió la enviaron demasiado rápido para acá yo no me la he puesto todavía porque yo como que temo miren los brazos míos yo trabajo mucho pero tengo miedo de que me pongan uno y me recargo un brazo o algo es un problema sí entonces mi gente estamos activos yo no hablo en TV de este lado recuerda suscribirte da like activa la campanita comentar y hacer de todo claro está en mi canal estamos activos pre popo no Jamer yo no hablo enと